Como una promesa Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como un luvia fresca en mis manos Como un fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi joven Eres tú Eres tú El fuego de mi joven El fuego de mi joven Eres tú 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 Eres tú